¡A ver, Cari Alma! A ver, Cari Alma, me estás diciendo que dejen pasar a toda la gente que está desde la madrugada. La gente que está desde la madrugada ya pasó, porque me tocó entrevistar en la mañana a las personas que estaban ahí, formadas. Y esas personas de la madrugada, como tú dices, ya pasaron, ya pasaron. Yo las vi. Ellas ya pasaron. Pues bueno, ahí va, yo haría dar un pequeño, este, un pequeño anuncio. Bueno, ahí está Leo Varela. A ver, vamos a ver qué dice Yeri. Vamos a ver qué dice Yeri. Así es que... Sí. Aquí está el melófono. Aquí está el melófono. Chicas, necesito que me escuchen todas las personas que están afuera. Pero primero tienen que guardar silencio. Ya llegó la patrulla y ya viene camino Fuerza Civil. El problema aquí es que ya nos pidió el salón que canceláramos el evento. Entonces, no podemos seguir el evento, lastimosamente no van a poder ingresar y nosotros tenemos que salir. Lamento mucho que no hayan podido ingresar, pero también no hubo organización allá afuera. Si ustedes se hubieran respetado y se hubieran puesto de acuerdo y se hubieran dejado de empujar, hubiera sido una cosa muy distinta y todos hubieran pasado. Pero no respetaron filas. Hubo personas estafando allá afuera, vendiéndoles entradas que nunca existieron. Y la seguridad está aquí adentro, pero yo seguridad allá afuera no puedo tener. ¿Cómo voy a controlar a tantas personas si no escuchan ni respetan lo que yo les digo? ¿Y cómo voy a poder controlar yo a tantas personas si no me escuchan y no siguen indicaciones? En el carnaval hubo seguridad y bardas y aún así las tumbaron. No se trata de seguridad, se trata de educación. Así que les pido por favor que se retiren, porque está en camino Protección Civil y los van a retirar ellos. El evento ya ha sido cancelado, ya no vamos a seguir. Así que les pido por favor que no se empujen y se vayan retirando. Porque si no, Protección Civil los va a retirar. Y ellos son mucho más agresivos. Les pido de la manera más amable que regresen a sus casas, que no se empujen. Quienes traen hijos, encuentren a sus hijos y regresen sanos y salvos a casa, por favor. Sí. Ya no son las músicas. Pues como ya escucharon, ya el evento fue cancelado. Porque obviamente de verdad hay demasiada gente allá afuera. Este, entraron demasiada, demasiada, demasiada gente durante el día. Aunque ustedes digan que no, que la gente que estuvo ahí en la madrugada, que dentro sí entró la gente, sí entró la gente. Así es que, porque me tocó, me tocó este, gracias. Me tocó entrevistar a varias personas ese rato en la mañana cuando yo llegué. Y este, y pues ya, esto ya se terminó señores y señores. Muchas gracias de verdad a todos los que están ahí conectados, a las más de once mil personas. No olviden seguir la página de la Mulata de Córdoba. Yo voy a estar siguiendo y yendo a los demás eventos. El próximo evento es la apertura de Paponas. Yo ya sé la fecha de apertura, ya sé la fecha porque me la dijo Brian. Así es que estén pendientes de la Mulata de Córdoba. Denle seguir a la página. Y posteriormente, pues, les voy a llevar a, este, a la inauguración de Paponas 2 en Boca del Río Veracruz. No les puedo decir la fecha, ya la sé. Y, este, ahora sí que hasta que Brian lo haga público y él les diga qué día va a ser la apertura de Paponas. Entonces, es como yo, este, voy a estar ahí también transmitiéndoles en vivo y en directo. Para que lleven a cabo la inauguración de Paponas en el corte del listón. Así es que, pues, ahí ven ayer y la verdad, yo la veo triste. Porque, pues, obviamente yo escuché que tenía, todos los influencers que están acá tenían la disposición de estar. Hasta que se comprara la última prenda, iban a estar acá. Pero, pues, esto ya se terminó, de verdad. Dice, no cortes el live. Chicas, pero, ¿qué les voy a transmitir? O sea, ya, el evento ya terminó. Ya terminó. Y, este... Jenny Gómez, muchas gracias. Jenny, saludos. Gracias por tus estrellas. Gracias por tu apoyo el día de hoy. Y, muchas gracias, de verdad. Pues, yo sigo acá todavía. Yo sigo acá. Ahorita, en lo... Igual, a lo mejor, Papabratz o alguien del staff me venga a decir que ya corté el live. Lo voy a cortar. Pero, ¿por qué? Pues, ya el evento, pues, ya se terminó, lamentablemente. Ya se terminó. Papabratz, este... Ahí está nuestra Papabratz. Está atendiendo todavía a los últimos... A las últimas personas que estaban aquí, este, comprando. Que ya están pagando. Ella se sigue tomando fotos con los seguidores, como lo pueden ver. Ahí está sin ningún problema. Ella está atendiendo a la gente. Oigan, este... Bueno, como les decía, ese rato... Este, veo... Bueno, ahorita ya están más conectadas, más de once mil personas. Pero no creo que todas esas once mil personas me sigan. O igual, a lo mejor, sí. Pero, pues, apoyenme siguiendo la página. Como les digo, el próximo evento va a ser la apertura de Paponas. Y ahí vamos a estar, obviamente. Pero... También ustedes, apoyenme solamente siguiendo la página. Dándole like. Que como les decía, no cuesta nada. No cuesta nada. Den like. Den seguir. Y, pues... Ayúdenme a seguir en la página de La Mulata de Córdoba. Por favor, mi gente de aquí. De Facebook que está aquí conectada. Las más de once mil personas que están aquí conectadas. Miren, ahí está, Jerry. Creo que Jerry... Creo que Jerry... Ya, no sé si... Creo que está grabando un video. Muchas gracias, Majo Morales. Dice que están gritando.